Sí, correcto. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Que de repente no todos tienen ese lujo y que incluso hablamos de ello en el programa, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Que de repente no siempre se puede hacer, o sea, no todos tienen esa oportunidad de hacer como las cosas que quieren, a veces tienen que hacer cosas distintas, etcétera, ¿no? Pero sí es, particularmente resalta, vaya, que Baz Luhrmann se dé ese lujo de poder, ¿no? Como elegir así muy, muy a, como con pincitas sus trabajos. Bueno, para finalizar este corte, sí les quería decir que justamente la mayor parte de la película se filmó en la Ciudad de México y en Boca del Río, Veracruz. Entonces, por ahí es un dato interesante, ¿no? Para los que viven acá como nosotros. Y bueno, sin más. Y bueno, sin más. ¡Gracias! 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 y Julieta de Baz Luhrmann de 1996. Y bueno, siguiendo con este autor, hay otra película de la que yo quiero hablar, que es El Gran Gatsby, que bueno, esa sí es un poco, bueno, ambas fueron muy conocidas, pero vaya, la de Romeo y Julieta ya tiene bastante tiempo, creo que no toda nuestra audiencia la puede conocer, como sabemos que hay personas que nos escuchan que son bastante jóvenes, entonces no les tocó como esa época, y a lo mejor si les tocó El Gran Gatsby, pero se me hace muy padre, como decíamos también, de la estética, aquí como hace eso, que es como su fórmula, como su firma, de envolvernos completamente en esta vida lujosa, o como se ve metido el personaje que interpreta a Tobey Maguire, en esta vida lujosa, pero a la vez misteriosa, y un poco rara, hasta cierto punto, de este personaje que se llama El Gran Gatsby, ¿no? Me gustaría también recalcar el tema que está basado en la novela de Scott Fitzgerald, y pues lo mismo, ¿no? Que le gusta tomar como novelas o obras y adaptarlas a la pantalla grande, y es donde hace este sincretismo precisamente, por una parte, lo que hablábamos ya en el bloque pasado, del un tiempo pasado y un tiempo presente, por un lado, y por otro también, la parte del mundo de la literatura con el mundo del cine, ¿no? y que también es, otro de los puntos que se enfoca mucho es en el soundtrack, y en el caso de El Gran Gatsby, por ejemplo, hay como muchas participaciones de muchos artistas norteamericanos, principalmente, y que hacen como igual ese mismo feeling o esa misma visión hasta cierto punto, ¿no? Ese sincretismo, toman canciones modernas, pero les dan una interpretación distinta, como por ejemplo la de Crazy in Love, que es una de las que más resonó, que es precisamente de esta artista Beyoncé, pero ahí le dan como un toque más como de Big Band, ¿no? De esas grandes bandas de esa época que sonaban, ¿no? Entonces, le da como un feeling muy distinto, o sea, conocemos las canciones, o sea, de alguna manera, aunque no sea nuestro género favorito, pero la hemos escuchado en el radio, la hemos escuchado aquí y allá, pero como le dan ese toque distinto, te mete como a ese mundo, ¿no? Que sabes que es en el pasado, pero como les digo, estamos todavía en el presente, y ahí como esa cosa que no termina tampoco de ser definida, creo que tampoco es desagradable, ¿no? Sí, completamente. Sí, justamente estaba pensando que, por ejemplo, también, ahorita que decías cómo es Bicapio dirigido por cada uno de estos directores, pero también, por ejemplo, cómo cambia también, y me voy a salir un poco, como siempre hago, del tema de Baz Luhrmann, pero, por ejemplo, cómo también es dirigido por Scorsese, ¿no? Y es, como dicen en inglés, un animal completamente distinto. Entonces, eso es un muy buen punto a recalcar, ¿no? O sea, ver Romeo masculieta, ver a DiCaprio en ese momento de su carrera, y después el Gran Gatsby, y en ese momento de su carrera también a Leonardo DiCaprio, y es interesante como ese ejercicio y esa reflexión, ¿no? De cómo ha cambiado y cómo interpreta a estos personajes. Gracias. Y también que nos dejen saber nuestros escuchas. Si les interesaría, creo que sería un buen ejercicio también. Y también les recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y el podcast, bueno, ahora estamos en vivo, pero el podcast, una vez que termine la transmisión en vivo, lo pueden encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iVoox, donde quiera que consuman sus podcasts, debemos de estar. Si no, nos mandan un correo a contacto arroba celuloide.live, y lo corregimos. Y bueno, ahora con, vayamos a la sección musical, como siempre, algo de El Gran Gatsby, de Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio, y regresamos aquí en celuloide. ¡Gracias! 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 Celuloide, la otra perspectiva Celuloide, la otra perspectiva ya estamos de vuelta aquí en celuloide la otra perspectiva hablando del cine de autor y bueno es ahora turno del señor recurrente sin H por un snack lo cual no está tan mal